y a la libertad de expresión que aún hay en Nicaragua y promover la tolerancia, el respeto y la libertad de las diferentes ideas políticas y religiosas que hay en el mundo y particularmente en nuestro país. Y durante esta pandemia estamos apoyando a la Cruz Roja Nicaragüense en su trabajo de evitar el contagio del coronavirus con todas las medidas que se deben de tomar. Gracias por su sintonía. Me acompañan esta vez a través de la plataforma digital. Allá se encuentra Roberto Arguello en Miami y también está Artur Estopiñán que entendemos que está en New York. Saludos a mis buenos amigos que se encuentran en el imperio norteamericano como diríamos desde aquí en Nicaragua. Bienvenido Roberto, que lo veo protegido como salió Donald Trump un día de estos que ya se puso su primera mascarilla negra. Y saludos a Artur Estopiñán que también está aquí con nosotros y agradecemos que haya aceptado estar conversando. ¿Cómo me están tratando a Artur Estopiñán? Primeramente, saludos. Muy bien, gracias a Dios. Estoy aquí en Washington, en Washington D.C., la capital de los Estados Unidos. También es algo impresionante porque no hay mucho movimiento. La oficina nuestra está situada en un bloque de la Casa Blanca y la realidad es que hay muchísimas, hay muchos policías y todas las calles están cerradas y las tiendas tienen boards, están cubiertas. Así que es algo fuera de serie en ese sentido. Pero a usted lo veo con la elegancia de siempre, con su traje, su camisa Brook Brother es la que usted usa todavía. ¿Es inglés? No. No, no es Brook Brother. Esto no. Me decía don Roberto Arguello de que ahora él ya agarró todas sus Brook Brothers y las dejó en la lavandería porque pasó más de una semana sin entregárselas y se fue a comprar, dicen, camisas Columbia. Así es, don Roberto. Así es. Saludos a don Roberto. Así es. ¿Qué tal Plenido? ¿Cómo ha estado? Aquí viéndolo con esa mascarilla que parece que anda con usted enfermo. No, mira, me puse la máscara, ya me la voy a quitar, porque es importante que todos nosotros andemos con máscara. Es un problema muy serio porque ponerse la máscara se ha convertido en un tema político en Estados Unidos y la verdad es que es una irresponsabilidad total de muchos amigos míos que siguen al presidente Trump, que hasta hace dos o tres días se puso una máscara. El día de hoy, mi amigo, el gobernador de la Florida, ha rehusado imponer de que todo el mundo se ponga una máscara. El día de hoy me di cuenta que mis consuegros han sido afectados por el COVID-19, o sea que esto es una situación delicada que afecta a todo el mundo y por eso es de que hay que enfatizar, de que hay que tener un respeto a la vida, un respeto hacia las otras personas y si poniéndose la máscara es una forma de decir que estamos respetando a las personas que están con nosotros. Por eso es que me la puse. Entendido, pues. O sea, yo creí que estaba siendo parte de, como dicen, el show que hizo Donald Trump. ¿Usted vio a Donald Trump con la mascarilla? Dicen que a él le repugna, dicen andar con él. Bueno, la verdad que me ha... Tú sabes bien que a mí me gusta mucho Donald Trump. Creo que es una persona que ha hecho mucho por los Estados Unidos. Últimamente creo que se ha estado equivocando, ha estado cometiendo muchos errores que ha estado afectando a su base, incluyéndome a mí. Por ejemplo, hace como una semana comenzó a decir que el gobierno de los Estados Unidos iba a forzar a que todos los niños fueran a la escuela. Obviamente hay millones de mamás que están con Trump, pero antes de Trump están sus hijos. Entonces, esta pandemia está fuera de control. Miami, hoy es la capital del mundo de la pandemia. En el estado de la Florida, alrededor de 15.000 personas están siendo afectadas por el virus de una forma diaria. Eso contrata contra 3.000, que fue el máximo cuando la pandemia llegó a su máximo hace cuatro semanas. Lo cierto ha sido que eso ha sido... Es una situación caótica, causada por la irresponsabilidad de mucha gente de no ponerse las máscaras y luego el desastre que hubo con todas estas protestas que hubieron a raíz del asesinato que cometieron tres policías en una ciudad del norte de los Estados Unidos. Y estábamos viendo imágenes de parte de las oficinas en Brickle Avenue, donde están las oficinas de Ciudad Visor. Se ve ralo, como decimos popularmente, el tráfico cuando Rommel Briceño estuvo haciendo estas imágenes, ¿verdad? Así se mantiene más o menos el nivel de circulación en esa avenida que era, como dicen, de tráfico pesado. No, no, casi no hay gente en las calles, como estaba diciendo Arthur en Washington, también la gente está asustada. Esta es una pandemia muy fuerte y la gente se está cuidando muchísimo. Ahora, este tema, y vimos también a Arthur promoviendo en un video que quisiera que lo pusiéramos, de ayuda a los ciudadanos que están afectados, ¿verdad?, por el COVID y hay que ver qué van a hacer con ese dinero, ¿verdad? Y entiendo que Arthur en un video de red social envió a todos sus amigos y a todas las personas que podrían ser beneficiadas con esto un video, que lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar y lo vamos a comentar, porque es parte de las medidas que se están tomando en Estados Unidos para poder paliar el tema del desastre económico que está causando el coronavirus allá en Estados Unidos. Escuchemos este video. Adelante. Estimados colegas, feliz año, feliz 2020. Como podemos apreciar, tenemos muchos retos alrededor del mundo y teniendo un equipo sólido en Washington, D.C., puede significar éxito. Si es usted un empresario, si representa una corporación global o un gobierno que necesita representación a dirección estratégica aquí en Washington, por favor, contáctenos al Stopinand Group. Nosotros tenemos más de 30 años de experiencia, ya sea en el Congreso de Estados Unidos, con la administración del presidente Trump o en alguna de las agencias federales del gobierno federal. Nos estamos concentrando en América Latina, en Asia, en África y en el Medio Oriente. Así que si necesita algún tipo de representación, aquí en Washington nos tiene al Stopinand Group. Mírelos en la página nuestra www.stopinandgroup.com Esa es parte de lo que estaba anunciándole a sus clientes y amigos, Arthur Stopinand. ¿Qué significa esto, Arthur? Y luego los comentarios de Roberto sobre esta iniciativa del gobierno americano de apoyar a los que están siendo afectados económicamente. Pues, efectivamente, don Plinio, esta iniciativa en el video vio una foto con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, que por cierto es vecino de don Roberto en Miami, él es originalmente en Miami. También vimos a la señora Jovita Carranza de descendencia mexicana, ella es mexicana-americana, y es la administradora de los pequeños negocios aquí en los Estados Unidos, en Washington, y es la agencia federal que ha estado responsable de administrar estos préstamos. Estos préstamos y con el secretario Murchant de la tesorería han sido clave en que la economía de los Estados Unidos continúe sosteniéndose en esta pandemia, en esta crisis. Gracias a las acciones del presidente Trump y estos líderes del gabinete del presidente, los Estados Unidos se han podido mantener, los empresarios han podido continuar pagando a sus equipos y han podido los trabajadores recibir dinero para poder continuar todos estos meses que desafortunadamente muchos de los establecimientos han estado cerrados. así que vimos, tenemos muchos amigos aquí en Washington y como dijo don Roberto, ahí no ha sido perfecto todas las policies de la administración, pero sí se le tiene que dar crédito que el presidente Trump tomó acción para ayudar a los negocios, a los pequeños negocios con su gabinete y a los trabajadores también. Su comentario sobre esta iniciativa don Roberto y cómo está beneficiando o creando expectativas Roberto esta iniciativa poner dinero en la mano de personas que fueron afectadas por el impacto económico del coronavirus. Bueno, entendamos que la economía de los Estados Unidos es una economía de consumo y desde marzo el consumo se fue a cero y no a cero, o sea, disminuyó sustancialmente, lo cual ha causado que 40 millones de personas pasen al desempleo y otras 40 millones de personas pasen al subempleo. Cuando digo subempleo es de que hay muchas personas que están ganando la mitad o un tercio de los que ganaban antes. Eso es una enorme cantidad de norteamericanos que han sido afectados y lo que ha pasado es que al bajarse el consumo eso golpea a muchas personas. El gobierno de Trump lo que ha hecho en conjunto con los demócratas interesantemente se han unido las dos acciones es de que a los desempleados les han estado pagando por ser desempleados es parte de la ley. Luego mandaron un cheque de 1.200 dólares a todas las personas que ganaban menos de 65.000 dólares y eso fue bienvenido por muchas personas. Lo otro es que como decía Arthur han estado apoyando han apoyado a las líneas aéreas han apoyado a muchas industrias y principalmente han ayudado a los pequeños negocios a través del Departamento del Tesoro y el Small Business Administration cuando hicieron préstamos por dos veces y medio los sueldos mensuales. Si una empresa tenía 10.000 dólares de digamos de empleomanía que es lo que pagaba entonces le prestaban 25.000 dólares dos veces punto 5.000 y si este pequeño negocio demostraba de que ese dinero fue utilizado para pagar a las personas entonces no lo tenían que devolver eso fue una gran ayuda lo cierto es que la administración Trump ha sido muy responsable con el tema de la economía bastante irresponsable no te diría en el tema de que el presidente no ha tomado esta pandemia muy serio no te diría que él tiene que entender que la ciencia es muy importante y en estos momentos hay un debate entre la economía y la ciencia y eso es muy peligroso aunque se ponen en peligro muchas vidas ahora hay muchas teorías de conspiración alrededor de este tema del coronavirus de la pandemia en un inicio a Roberto Arguello lo escuché muy molesto incluso con China al arrancar todo este tema como que era una parte de un estrategia china para detener el avance de Estados Unidos en la economía hoy por hoy ya hay otras teorías hay otra forma de cómo se está viendo esto es un problema de salubridad de salud pública es un problema eminentemente dirían de el clima de los ecosistemas ecológicos y no necesariamente voluntades políticas Artur y Roberto yo creo que inicialmente como el presidente Trump estuvo criticando a los líderes de la China por no enviarnos más información concreta y las medidas que tomó la China en detener los viajes de los chinos fuera de China a otros países pero no de los chinos a otros países no los detenió pero no permitió que las personas viajaran fuera de Wuhan al resto de la China eso fueron medidas que muchas personas vieron que fue como un ataque contra el mundo que los chinos estaban viajando de Wuhan donde comenzó la pandemia a todo el mundo y ahí fue que muchos dicen que fue infectado al resto del mundo y es un virus que obviamente corre muy rápido es muy infeccioso y entonces eso es lo que fue criticado en estos momentos como dijo don Roberto yo creo que se está tomando una acción que de salud se está comentando los médicos están constantemente recomendando que las personas se pongan las máscaras mantengan una distancia social de seis pies y entonces tomar acción de inmediato si es diagnosticado con el virus por el aquí se llama el test rápido el rapid test hay dos maneras hay el de la nariz y el otro de la sangre el PCR una vez que uno es diagnosticado pues obviamente hay unas varias antivilares medicinas que se pueden tomar para que no sea tan mal el virus y entonces esas son las medidas yo creo que en estos momentos esas teorías de conspiración se han puesto a un lado y se está tratando de tratar aquellas personas que tienen el virus para salvarle la vida ya en los estados unidos más de 130 y pico mil americanos se han muerto de este virus don roberto sus comentarios sobre este mismo tema usted que inició con esa incluso decían algunos me dijeron don roberto el huevo está en una campaña contra china se volvió antichino ya no come ni choux bueno no comida china si como pero si te quiero decir de que nosotros hemos sido responsables de que le hemos permitido a china desbaratar todas nuestras industrias en todos lados y cuando donald trump comenzó en su campaña a decir de que las industrias americanas estaban siendo desbaratadas lo cierto es de que por los últimos 25 años la globalización nos hay conllevado a decir que si un bien es producido más barato y que sea bueno en otro país hay que hacerlo lo que no nos dijeron es que los chinos no juegan con las reglas claras los chinos utilizan a su gente trabajan por un vaso de agua y una taza de arroz y entonces con esa excusa han desbaratado industrias en Nicaragua en Guatemala en Panamá en los Estados Unidos y en todos lados y los chinos han firmado tratados de libre comercio y nosotros cumplimos y ellos no cumplen nada entonces no es que sea en una campaña contra China sino que la realidad es que los chinos los hemos dejado que nos hagan toda clase de barbaridades te cuento el día de ayer China sacó un comunicado diciendo que prohibían la entrada del senador Marco Rubio y el senador Ted Cruz amigo de Arthur yo quisiera que Arthur explique muy bien porque el senador Marco Rubio cuando Arthur era el chief staff Liliana Ross llegó una persona muy joven y él lo entrenó y lo entrenó muy bien porque Marco Rubio es uno de los senadores más brillantes que hay en los Estados Unidos cuidado en la historia del Senado y lo cierto es que los chinos ahora dado que Marco Rubio está protestando por todas las barbaridades que están haciendo los chinos contra su propia población entonces ahora salen hablando de que el senador Rubio aquí y el senador Rubio allá y a mí me gustaría que tal vez Arthur esté en Washington y que ha visto al senador Rubio expanda sobre el tema hubo una detención migratoria para que no entrara a China Arthur eso es lo que ocurrió sí sí ayer la China como dijo don Roberto puso públicamente un decreto en contra del senador Rubio y el senador Ted Cruz que ambos han estado son los líderes aquí en el Senado de los Estados Unidos y en el Congreso en contra los atropellos de los derechos humanos de particularmente de la minoría musulmana que están en campo de concentración alrededor de 3 millones también también aquellos que están luchando para los derechos humanos en Hong Kong y otras medidas que el senador Rubio con Cruz han sido los líderes en el Senado y como dijo don Roberto la realidad es que todo el mundo ha abandonado la presión en contra de la China comunista excepto el presidente Trump que se ha enfrentado a estos tratados de libre comercio y le ha dicho a los chinos en las comuniones en personas los Estados Unidos no van a continuar estos tratados de libre comercio que no son equitativos ustedes están ganando mucho más que los Estados Unidos billones y billones de dólares y esto va a parar y los senadores Rubio y Cruz han estado llevando el liderazgo en el Senado con estos asuntos Entendido Vamos a hacer rápidamente una pausa Roberto Arguello quien es presidente de CEO Advisor quien está en Miami y con Artur Estopiñán presidente de Estopiñán Group que está en Washington en este momento y regresamos a estudio para analizar un poquito cómo está ahora el clima político estuve viendo en CNN en CNN en español lo que fue una entrevista de Andrés Oppenheimer a Ana Navarro y creo que a otro a otro periodista voy ahorita a a a tratarlo de precisar y durante esa entrevista analizaban el libro de John Bolton ha pegado mucho el tema de lo que dice John Bolton de Trump podría afectar los resultados electorales ese libro es un libro en contra de Trump para este momento político oportuno o son revelaciones de un asesor de seguridad nacional importante que fue apartado por dicen otros no manejar un buen consejo al presidente Trump su comentario es luego de los mensajes comerciales adelante la noticia no es opinión son los hechos reales que nos afectan a todos somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva mantenemos nuestro compromiso de informar porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados CDNN Canal 23 aquí estamos seguimos informando reconocemos el alto sentido patriótico de la entrega de los miembros de nuestra institución en el cumplimiento de nuestras misiones y tareas nuestro abrazo a todos ustedes y a través de ustedes nuestro reconocimiento a todos sus familiares que comprenden la inmensa labor que ustedes están realizando quiero agradecer este reconocimiento por parte del comandante en jefe del ejército de Nicaragua general de ejército Julio César Áviles Castillo y asegurarle a la población que continuaré brindando con todo mi esfuerzo con todo mi corazón para resguardar la vida nuestro compromiso es hacer todo lo posible para salvar vidas todo esto que lo hemos hecho lo hemos hecho con empatía pensando que cada paciente que hemos atendido podría ser un familiar de nosotros no importa cuántas veces tengamos que venir cuántas horas tengamos que pasar aquí ahí vamos a estar siempre a la par tratando de seguir y tratando de hacerlo bien lo mejor que se pueda universidad central de Nicaragua una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizaje UCN de referencia nacional UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental promueve cultura y deporte con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional en UCN el conocimiento aprendizaje y la experiencia van de la mano 20 años innovando y pensando en tu futuro Universidad Central de Nicaragua ahora agrandamos tus Megapacks con 50% más TIGA para que sus bonos rindan mucho más tus Megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas invitadas a Tigo desde 70 Córdova activarlos en mi Tigo App o marcando asterisco 123 numeral Tigo siempre con las mejores promociones está sintonizando programación informativa las 24 horas del día somos CDNN canal 23 canal 23 continuamos este es su programa de entrevistas estamos a través de Plataforma Digital conversando con Roberto Arguello presidente de CEO Advisor allá hasta en la ciudad de Miami Florida y con Artur Estopiñán presidente de lo que es el grupo Estopiñán y está en Washington en estos momentos está residiendo en Washington directamente ya don Artur usted directamente en Washington estoy cerca estoy cerca en una ciudad que se llama Baltimore estoy en Baltimore Maryland ok es parte de la ciudad o más bien de eso voy a en las afueras en las afueras en Baltimore correcto pero tiene toda la tendencia don Roberto Artur de ser Washingtoniano o neoyorquino o mayamiense ¿qué podría decir usted de Artur ¿cuál de las tres? ¿me estás preguntando a mí o a él? no a usted porque yo quisiera que me ayudara a caracterizar a Artur Estopiñán ahorita que le vamos a hacer preguntas recias ok yo conozco a Artur cuando él comenzó siendo el jefe del gabinete de Liliana Ross una heroína que junto con Lincoln Díaz-Balard ayudaron a miles de nicarenses salvadoreños y guatemaltecos a la ley Nacara esa ley Nacara que fue impulsada por Lincoln Díaz-Balard y Liliana Ross terminó en el escritorio de Artur quien fue quien lo escribió a lo largo de los años de los 28 años que Artur estuvo ahí hizo muchas cosas en beneficio de toda Latinoamérica y dentro de eso lo conocí yo y se casó con una señorita muy guapa muy buena gente con quien tuvieron un hijo y estas dos personas este niño que se llama Arturito es un niño que tiene una serie de deficiencias cuyos padres que son unos héroes y que hay que admirar se han dedicado a ayudar a este niño que casualmente lo enseñaron en el vídeo Artur se retiró hace como tres años de ser el chief staff de Liliana cuando se dio cuenta que Liliana ya no iba a pretender seguir puso su empresa de consultoría y se ha convertido en el lobista de los lobistas siendo una persona extraordinaria de unos grandes valores y donde el ejemplo es de que todo buen padre y todo buen esposo siempre va a ser una buena persona yo a él lo admiro lo quiero y es una persona súper especial al punto que el senador Rubio cuando cenamos con él el año pasado que cenamos dos veces me dijo que él estaba muy agradecido con Artur Artur era la persona que le había ayudado cuando él ni siquiera sabía a dónde quedaban las calles en Washington o sea que no me lo logró definir entre Washingtoniano New Yorkino o Miamiense pues para decir algo porque vivió también por ahí pero voy a quererlo voy a suponerlo porque cuando estuve en Managua era un lince andaba aquí dicen que andaba todavía estaba soltero don Artur cuando estuvo aquí en Washingtoniano así es entonces era un lince así que yo iba por razones personales durante los años de don don Enrique Bolaños a Nicaragua también sí durante ese gobierno dicen de que de que estuvo muy cercano a ser parte de de la familia nicaragüense pero bueno el libro John Bolton asesor presidencial para asuntos de seguridad nacional dirigió particularmente un tema muy importante con don Roberto Arguello discutí cuando me dice va una fragata y se va a instalar frente a Venezuela y me lo manda como última hora y entonces yo estoy y le digo yo no creo que eso andan jugando a los movimientos en el mar no no me quieres entender me dice porque ya van a entrar a Venezuela bueno entonces dije yo allá en el imperio se saben las cosas más rápido que aquí resulta que la fragata sigue ahí y lo que dio es un apoyo al narcotráfico pero en ese momento se especuló mucho que iba a haber una intervención en Venezuela y esa intervención la promovía casualmente John Bolton una posición de que ya entraban a Venezuela agarraban a Juan Guaidó que ya lo tenían de presidente designado y cambiaban el gobierno todo eso lo cuenta John Bolton en su libro que anda circulando ese libro no sé si ustedes lo vieron pero ha tenido un impacto como el que algunos creen en Nicaragua y Centroamérica que está teniendo para la posible reelección o no de Donald Trump o es una decimos nosotros llamaradas de petate que hacen mucho escándalo y que luego bajan como lo están viendo Arthur y como lo está viendo Roberto Arguello esa posición de ese libro y el impacto que tiene porque vimos a Ana Navarro y a Carlos Alberto Montaner diciendo que John Bolton ¿por qué no se lo dijo de frente cuando era su asesor a Donald Trump? y que ahora que lo está diciendo por fuera pues ya no vale la pena pero que eso no iba a cambiar necesariamente la votación lo del libro que podrían ser otras cosas ¿su comentario sobre esto Arthur y luego Roberto? Yo también pienso igual yo no creo que el libro del embajador John Bolton va a cambiar ninguna mente de los votantes porque el pueblo americano vota a favor de un presidente basado de su situación económica si la economía está bien si la economía está creciente si la situación del país está estable el americano va a votar por ese por ese candidato a la presidencia la situación del embajador Bolton es que él es un él era un asesor del presidente Trump y si las ideas del embajador Bolton no concuerdan con las ideas del presidente Trump pues obviamente es hora de que se tiene que retirar y todo el mundo lo ve como una persona que aunque es conservador pero también es un oportunista en estos momentos está tratando de vender su libro y obviamente lo más que pueda hacer bulla o o o o noticias pues eso le va a ayudar a vender su libro y ese es el contexto de que el pueblo el votante americano lo está viendo en mi opinión su comentario Roberto Arguello sobre esto yo concuerdo 100% con Archer tú tienes que entender un plinio que Estados Unidos tiene más de 350 millones de habitantes y hay muchos habitantes que ni siquiera conocen el mar no saben a dónde queda Miami ¿verdad? menos que les interese lo que está pasando en el mundo yo te diría de que en el caso específico de él de Bolton es un hombre importante para nosotros los que entendemos de política pero para el americano que vota con el estómago no se interesa tanto es así que hay un punto muy interesante que con Archer estuvimos viendo el año pasado nada más y nada menos que al Sherman del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos que es el hombre más poderoso de los Estados Unidos el Sherman Engel que fue derrotado por un maestro de una escuela que llega hasta sexto grado y ¿por qué lo derrotaron? porque el Sherman Engel nunca iba a su distrito entonces tenía abandonado su distrito por supuesto era un hombre que se reunía con el presidente al final fue el votante el que lo terminó votando hay un tema muy esencial de Plinio que quisiera yo tocar que hay un amigo de Archer que es Mauricio Claver Caron que está en el Consejo de Seguridad Nacional que fue una persona que trabajó al lado de Bolton y no fue contaminado por Bolton lo interesante del tema es que desde que se fundó el Banco Interamericano de Desarrollo el BIF el gobierno americano que tiene el 30% de las acciones nunca había empujado a que un miembro de Estados Unidos o un ciudadano americano presidiera el Banco Interamericano de Desarrollo el Departamento del Tesoro a través de Monching ha empujado a que Mauricio Claver Caron sea el próximo presidente del BIF y Mauricio ha dicho públicamente que él va a romper el esquema de los pasados tres presidentes que se entronan en el poder y pasan 15 años como ha sido el señor Moreno quien a propósito ha sido un excelente presidente pero son 15 años que se entronizan y no hay cambio y no hay innovación y yo creo de que Mauricio Claver Caron va a ser un extraordinario presidente del BIF yo creo que los americanos ya han contado como el 60% de los votos el 50% yo creo que va a ser el próximo presidente pero el que lo conoce muy bien es Arthur me gustaría que él explicara un poco más de Mauricio Claver está ¿cómo lo eligen? lo eligen en una asamblea interna del banco interamericano del BIF ¿no? ¿una elección propia o designación del presidente? no, es 50 más uno es una votación de todos los países miembros donde los Estados Unidos tienen el 30% Japón tiene el 5% Alemania tiene el 2% no te diría que entre todos los fíjate que Brasil tiene alrededor del 10% Colombia tiene como el 4% México tiene el 8% estoy hablando del 8% porque México tiene el 7.777 algo así entonces ¿es elección? es una elección basado en el capital pagado del banco ok es accionario así es es accionario es correcto claver entonces ganaría si es propuesto por Estados Unidos y como es claver que detalles se puede dar de este futuro presidente del banco interamericano de desarrollo particularmente para Latinoamérica Arthur pues el señor claver carone ha estado viajando a través de América Latina explicando cómo es que los Estados Unidos va a ayudar a los países del hemisferio occidental para poder crecer obviamente contrarrestando el apoyo financiero que los chinos y los rusos han estado prestando al hemisferio la realidad es que los Estados Unidos bajo ambas administraciones no le han prestado atención económica o ventaja económica en ningún forma a América Latina América Latina tiene un potencial enorme no solamente por los recursos naturales que existen en los países de América Latina pero también en la juventud en los países latinoamericanos la edad promedia son de gente joven y yo creo que el señor Carone entiende muy bien la importancia de la innovación que mencionó el señor Argüello necesitamos una persona joven una persona que pueda impulsar esta energía de crecimiento económico a nuestros países latinoamericanos y el señor Mauricio Claver Carone es uno de los más mejor indicados con más experiencia en la política más experiencia a través del hemisferio para poder realizar este punto es tiempo de que los Estados Unidos tenga ese tipo de liderazgo y le preste ese tipo de atención a la región para que así a ver si Rusia y la China no son los únicos actores en nuestra región entendido en esa parte ¿qué edad tiene Claver? más o menos queda él él es joven igual que yo alrededor de 50 y pico menos o sea diría no ha entrado a la tercera edad pues como Roberto así es que ya pasó los 60 años y que ya lo tenemos de señor y consultor para todos estos efectos el señor Roberto Arguello es el profesor él es el guía el guía nuestro la comunidad de Washington es una comunidad bien pequeña como explicó el señor Arguello Marco Rubio fue mi interno conozco a Mauricio hace 20 y pico 30 años el Capitolio particularmente todos los hispanos somos bastante limitados y contados los hispanos los senadores congresistas asesores y entonces todos nosotros nos conocemos y tenemos una amistad bien fraternal y es por eso que digo relativamente joven porque los años van pasando y aquí nosotros más jóvenes todos los años hay tan esto parecieran agentes secretos don Roberto esta foto es de y voy a voy a ser infinito esta foto es cuando se estaba ablandando el NICAAT de casualidad bueno el don Roberto me contrató para destacar esos asuntos en el Capitolio de Nicaragua que obviamente Nicaragua ha tenido muchos problemas con las violaciones de derechos humanos etcétera y entonces he tenido la oportunidad de trabajar con él con todos estos asuntos ahora a propósito hay una serie de fotos entre ellas vi una que me sorprendió verlo con Cristiana Chamorro ¿verdad? aquí en Nicaragua que ya comenzó la campaña electoral aunque ahorita la oposición está ahí medio complicada por la inscripción de partidos políticos alianzas etcétera el Consejo Supremo Electoral dijo que las elecciones son en noviembre 2021 tal y como está la ley el día de hoy casualmente 14 de julio está anunció eso pero lo veo con Cristiana Chamorro usted tiene buenas relaciones con ella algunos han dicho que podría ser una de las prospectas a candidata a presidenta la señora Chamorro tuvo una presentación aquí en Washington y fue muy acogida existe un sentimiento de nuevos líderes para Nicaragua por la situación que está transcurriendo el país y la señora Chamorro pues dio una presentación muy sólida por la razón de que ella piensa que hay que prestarle atención a la democracia y a los derechos humanos en Nicaragua así que fue un verdadero placer tener la oportunidad de conocerla fue la primera vez que la conocí y agradecí le agradecí la presencia por estar aquí en Washington con esa presentación y Roberto Arguello le correspondió un papel distinto que a ustedes y Roberto Arguello en el año 90 verdad cuando gana la mamá esta de Cristiana Doña Violeta Barrio de Chamorro Roberto Arguello se opuso inicialmente al gobierno Doña Violeta verdad y apareció fuerte en contra del gobierno Doña Violeta porque veía que la velocidad en que llevan los cambios no eran los que lo mejor la gente que se había ido en el año 79 80 demandaban Roberto Arguello que opina ahora de esta que pudiera aparecer ahí en campañas políticas de Cristiana Chamorro Roberto son varias cosas primero yo estuve muy involucrado ayudando don Enrique Bolaño junto con Humberto Wong y Eduardo Montialere Roberto Zamora y varios de los que fundamos la asociación nicaragüense americana ayudando a don Enrique cuando él estaba presidente del COSEP yo fui una de las personas que le notificó a don Enrique que Alfredo César había hablado con el secretario de Estado Schultz y había convencido al secretario Schultz que doña Violeta debiera ser la candidata de uno y no don Enrique eso fue un golpe de agua de agua helada para todos los que estábamos apoyando a don Enrique y sube doña Violeta y doña Violeta comienza a hacer una serie de temas que yo siendo muy joven no entendí pero me convertí en uno de sus principales detractores cosa que estoy arrepentido porque doña Violeta Chamorro pasará de la historia como una de las mejores presidentas de toda la historia de Nicaragua la persona la persona que la ayudó fue Antonio Lacayo y su hija Cristiana yo me convertí en un enemigo feroz de ellos y vuelvo a repetir que estoy arrepentido porque Antonio Lacayo fue una gran persona en mi opinión es un héroe que está en el cielo y su esposa Cristiana lo acompañó en todo esto y yo creo que ella es una persona que tiene la experiencia tiene el conocimiento tiene la honradez tiene los valores ama a Nicaragua es una persona de lujo y yo estoy seguro de que ella es una de las pocas personas que verdaderamente puede guiar a Nicaragua en toda esta situación que está involucrada cuando tenés a un presidente que se ha entronado como es Daniel Ortega y hay que ver cómo él entrega el poder de una forma pacífica más guerra no se necesita pero Cristiana Chamorro es una persona extraordinaria a quien yo admiro muchísimo y estaría dispuesto a apoyar porque sé que haría un trabajo fabuloso por Nicaragua de por sí ya lo está haciendo con la fundación Chamorro la meten en una lista complicada de aspirantes suspirantes candidatos y candidotes en Nicaragua porque hay muchos que están aspirando a lo mismo Arturo Estopiñán ha conocido esa parte de la cultura política nicaragüense de pronto aparecen como 100 aspirando y después se comienzan a desgranar a pelear y hasta que resulta ser el mejor el que vota por la población el que la población vota por él y gana la presidencia de la república y ojalá sea de manera pacífica vamos a hacer una pausa y cuando regresemos cómo ven pospandemia la economía y un rápido ahí y superficial por lo menos ahora porque les voy a pedir de que podamos estar haciendo este ejercicio de comunicación en las próximas semanas como ven Centroamérica ¿verdad? desde allá desde Washington y desde Miami pues que es la capital para mucho en Centroamérica vamos a los mensajes y regresamos la noticia no es opinión son los hechos reales que nos afectan a todos somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva mantenemos nuestro compromiso de informar porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados CDNN en Canal 23 aquí estamos seguimos informando todos los días hacemos lo mejor para darte más por eso ampliamos tu internet en Claro Hogar ahora hasta 200 megas porque solo una familia conectada al verdadero internet de alta velocidad más de 250 canales con 44 en HD y 200 minutos para línea fija puede tener más conexión con el mejor servicio tu hogar siempre necesita lo mejor con Claro siempre tenés más internet que los demás contratalo ya y pasate a Claro aprovecha la promoción que las cuatro tiendas de repuesto automotriz Fenico Taxi RL en la ciudad de Managua del primero de julio al 30 de septiembre tu compras cuatro llantas y recibes totalmente gratis valvular armado balanceo y alineación puedes realizar tus compras con la membresía loyalty Fenico Taxi en su categoría socio fidelidad y taxista porque comprar en Fenico Taxi es algo más que comprar cuatro pulsa presentamos Paypal una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico descarga el app Paypal y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos fácil cómodo y seguro está sintonizando programación informativa las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 Continuamente su programa de entrevista y en esta parte final estamos conversando vía plataforma digital allá hasta Miami con Roberto Arguello Osorio presidente de CEO Advisor y de la revista Vida y Éxito y con el operador político no presidente de Stopping and Growth o Group como dicen me están corrigiendo el Spanglish aquí en 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 lo que es el estudio ¿cómo están viendo en la pospandemia verdad veamos porque las corporaciones los grupos económicos de Centroamérica muchos radican y tienen que ir a buscar a a Estados Unidos con el libro con el libro de John Bolton escuché como le decía yo a Andrés Oppenheimer y a y a Carlos Alberto Montaner y Ana Navarro diciendo que no iba a afectar mucho esas declaraciones el caso de Cuba Nicaragua y Venezuela ¿verdad? que en Miami son importantes para la votación de Trump pero Centroamérica ¿cómo lo están viendo ustedes desde allá en relación a la pospandemia? ¿qué visión tienen de los negocios y el clima político en la región centroamericana Arthur? yo creo que la región centroamericana tiene muchísimo potencial creo que en los Estados Unidos se está observando cómo es que se puede trasladar muchas de las operaciones muchas de las factorías de la China hacia Centroaméxico y Centroamérica porque la mano de obra es costeable entonces yo pienso que es una oportunidad extraordinaria para los empresarios de Centroamérica de tener ese tipo de crecimiento económico que no se no se da muy frecuentemente pero a raíz de esta pandemia muchos muchas corporaciones globales están buscando diferentes opciones de cómo fabricar sus mercancías y Centroamérica es uno de los de las regiones estratégicas que muchas corporaciones globales basadas en los Estados Unidos quieren establecerse Roberto su opinión alrededor de Centroamérica usted que ha estado en contacto incluso con algunos presidentes particularmente con el hondureño que le reporta por lo menos lo retuitea como dicen ahora en el argot de las redes sociales era plenio hace una semana me tocó hablar al ministerio de relaciones exteriores de un país no fue Honduras y entonces la conclusión que llegaba es que las economías de nosotros viven de los siguientes unas viven de remesas otras viven de exportaciones y las otras viven del turismo ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hacer que nuestros países sean autosuficientes en comida autosuficientes en salud crear así como se creó el mercado centroamericano crear demanda dentro de los países de nosotros hoy por ejemplo los hoteles de Miami están siendo llenos por gente que vive en Miami si vas a playas que están como a una hora de Miami la gente de Miami va para allá ¿por qué? porque hoy si te montas en un avión aterrizas te meten 15 días de cuarentena entonces básicamente no se va a poder viajar hasta que no haya una vacuna lo que va a ser la enorme diferencia entre todos los países son aquellos países que puedan atraer la inversión ¿y por qué digo eso? es muy sencillo la ayuda mundial que pudiera haber en el caso de una catástrofe como fue el terremoto de Nicaragua o luego fue Michi hoy todos los países están siendo fuertemente afectados entonces la capacidad de ayuda que tiene el Banco Mundial que tiene el BID que tiene Europa que han sido muchos de los países donantes está limitada porque ellos mismos están afectados entonces aquellos países que atraen la inversión son aquellos que se van a beneficiar y la inversión va a estar ahí porque como decía Arthur hoy en los Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte en fortalecer las industrias porque la globalización la destruyó y nosotros los economistas liberales los de la Universidad de Chicago los de Notre Dame los de Harvard permitimos que los chinos desbarataran nuestras industrias en frente de nuestras narices porque los chinos competían de una forma muy sucia firmaban los tratados de libre comercio y después nadie y eso se acabó y no solamente se acabó con tronco sin tronco yo te diría que la gente está cansada de toda esta situación ya nos dimos cuenta que desbarataron las industrias no puede ser que en los Estados Unidos no hubieran exámenes para el COVID porque el algodón venía de China ¿verdad? hoy por hoy no se puede hacer un tanque en Estados Unidos porque hay ciertas partes que vienen de China entonces esta gente controla entonces ¿qué va a pasar? los Estados Unidos van a fomentar su industria y los países que están cerca de los Estados Unidos se van a beneficiar enormemente y la inversión va a llegar pero para que la inversión llegue las leyes tienen que ser respetadas y en los países de nosotros las leyes no se respetan porque ciertos dictadores se toman cuando se vuelven dictadores no solamente se toman el Consejo Supremo Electoral sino que se hacen dueños de la justicia y se hacen justicia a aquellos que ellos señalan con el dedo que a ese se les debe de hacer ¿verdad? entonces aquellos países que atraigan la inversión que tengan leyes que tengan empresarios empresarias que haya una fuerza laboral que pueda ser entrenada yo sé la ayuda va a llegar el otro día estuve platicando en los Estados Unidos tiene un banco de fomento que se llamaba OPIC por su sílaba OPIC que hoy se cambió a la DFC la DFC hoy es la que está canalizando la ayuda de los Estados Unidos y la DFC que hoy el asesor principal del presidente un gran amigo de Arthur que fue el back channel entre los Estados Unidos y el gobierno actual de donde Hugo está sentado esa persona hoy es una de las personas que están más promoviendo para que exista la inversión de los Estados Unidos hacia los países en nosotros Entendido vamos a profundizar si me permiten estar invitándolos por lo menos una vez a la semana que hagamos este ejercicio podría Arthur podríamos contar con tu anuncia para poder estar ahí y Roberto también para estar comentando sobre estos temas ya de regionales verdad y de la política internacional y que le podamos dar a nuestros amigos en Nicaragua pues no solo estar viendo hacia Nicaragua y hacia abajo sino que ver que todavía el mundo sigue caminando y que tenemos que prepararnos para los mejores momentos que puedan llegar a nuestras naciones a Centroamérica en particular un día estos vamos a entrevistar y a lo mejor me acompañan a entrevistar a Félix Gulloa vicepresidente de El Salvador quien me ha estado insistiendo que lo entreviste dice Roberto Arguello para la revista Ví de Éxito y a ese lobista que tiene un nombre todo raro dice Arthur no sé cómo así que entonces vamos a estar con el vicepresidente de El Salvador ¿le parece? y nosotros lo vamos a invitar nosotros lo vamos a invitar usted aquí a Washington le vamos a conseguir una visa para que venga aquí a Washington y nos entrevista aquí en vivo en el Capitolio ¿qué le parece Don Plinio? vamos mejor lo hacemos en este momento porque no va a ser que la pelona virus decimos nosotros me agarre y montado en un avión ya cuando nos pongamos la vacuna y lo llegamos a ver para ver cómo estamos y poder ir a visitar algunos lugares con ustedes allá Baltimore quiero ir a conocer hoy así que me va a llevar a su casa ¿cómo está su hijo Arthur? gracias a Dios muchas gracias Don Plinio yo sé que usted siempre está orando por él está más fuerte los dos días pudo sostenerse por unos minutos solo así que Olga y yo estamos muy agradecidos a usted y a todos nuestros amigos ahí lo ven con la congresista Ross Layton antes de la enfermedad lo bueno Don Plinio es que ya tenemos a 45 muchachos alrededor del mundo que se han salvado gracias a a los experimentos que Arturito ha podido sobrevivir así que si Dios quiere comenzamos una fundación le caudamos cerca de medio millón de dólares para los médicos y ahora eso ha avanzado muchísimo así que cada vez que yo hablo con un padre o una madre que ven que el hijo del bebé de ellos se va a morir pero después de unos meses ve como los medicamentos estos experimentales les salvan la vida es algo inexplicable para un padre la vida de nuestros hijos es lo más importante y ver y comportarnos con la muerte de nuestro bebé es algo inexplicable pero gracias a Dios estos medicamentos le han salvado la vida y Arturito fue el primer niño de recibir estos medicamentos así que muchas gracias don Plinio por mantenerlo en sus oraciones gracias Artur Roberto algún mensaje final que quisiera dar antes de que nos retiremos no felicitarte por tu programa decirte que nos quedamos un poquito cortos yo quería hablar sobre el senador Bob Menéndez quien es otro de los héroes que ha estado ayudando muchísimo en el tema de Latinoamérica especialmente en Nicaragua vamos a estar hablando vamos a por eso estamos quedando de que semanalmente los martes nos estamos viendo así es que entonces desde ya los dejo los dejo invitados para que sigamos con esta agenda y podamos abordar solo que por favor no cambie la marca de la camisa ¿verdad? bueno Arthur F. Brooks y yo soy Columbia bueno vamos aquí somos del mercado oriental porque ahí hay todas las marcas las puede usted poner y si no vamos donde un amigo que se llama Pedro y también le pone la marca que usted quiere sin problema y son hasta mejores así es que entonces yo ahí lo dejo como ese reto gracias nuevamente a Arthur Estopiñán y a Roberto Arguello Roberto desde Miami Arthur desde Washington en Baltimore donde están allá residiendo y están pues protegidos para evitar también ser contagiados durante esta pandemia del coronavirus gracias a ustedes amigos televidentes de ver que están en sintonía de este su programa de entrevista estén pendientes de los noticieros aquí estamos seguimos informando lo todo cambia está sintonizando programación informativa las 24 horas del día